Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Antes de comenzar, una nota para nuestros escuchas. Este episodio contiene descripciones de violencia sexual que pueden resultar molestas para algunas personas. Son las 8 de la noche del miércoles 12 de septiembre de 1942. Afuera de la vieja Escuela Nacional Preparatoria, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Gregorio El Goyo Cárdenas Hernández espera impaciente que Graciela Arias Ábalos salga de clases. Él tiene 26 años, ella 21. Se conocieron hace dos en la prepa. Pasean, platican, pero ella se resiste a ser su novia. Lo ve como amigo. Graciela es blanca, de un metro sesenta de estatura, cabello negro ondulado y un poco llenita. Es hija de Manuel Arias Córdoba, un abogado influyente. Su mamá murió hace unos años. Gregorio es moreno, de un metro setenta centímetros de estatura, tartamudea y tiene un tic en un ojo. Usa lentes y tiene cabello negro con entradas. Él ya acabó la prepa y ahora estudia en la Escuela de Ciencias Químicas de la UNAM, becado por petróleos mexicanos. Y aunque es inteligente y gana dinero, le duele no tener éxito con las mujeres. Tras varios minutos, Graciela sale con sus amigas del antiguo colegio de San Ildefonso. Gregorio corre a abordarla, un poco desesperado. Ella lo mira sin entusiasmo. Él suele recogerla a diario para llevarla a su casa. Pero Graciela comienza a sentirse incómoda y su papá no aprueba la amistad. Discuten un poco en la calle. Varios estudiantes y vendedores miran la escena. Hablemos en otro lado, Graciela, por favor. Anda, súbete al auto, te llevo a tu casa. Graciela acepta con pocas ganas. Y se despide de sus amigas a través de la ventanilla del Ford Oscuro, placas B-9101, que toma camino hacia Paseo de la Reforma. Paran a cenar algo y luego siguen hacia la zona de Tacuba, al norte de la ciudad. Se estacionan en una calle solitaria y oscura. Hablan de su relación o lo que sea que hay entre ellos. Él le reclama que la última vez que la dejó en su casa, vio que otro joven la esperaba y ella lo invitó a pasar. Mientras que a él, Gregorio, lo rechaza. No lo acepta como novio. Entiende, Graciela. Yo te amo. Por favor. Comienzan a discutir. Suben el tono. Empiezan los gritos. Ella le suelta una bofetada. Otra. Él la mira con odio. Con una furia que Graciela nunca ha visto. Como si una bestia se hubiera despertado en él. La invade el miedo. Gregorio se lanza sobre ella y jala un cordón grueso que oculta detrás del asiento del copiloto. Lo pasa por su cuello. Él la aprieta con todas sus fuerzas. La vida en los ojos de Graciela se apaga. Los vidrios del auto están empañados. Gregorio se asusta. Trata de reanimarla. Ella no se mueve. Goyo se queda en silencio. Pensando. Acomoda el cadáver en el asiento para que parezca dormida y arranca hacia la casa que renta en la calle Mar del Norte Número 20, en la misma zona de Tacuba. Unas cuadras antes de llegar, el Ford se estanca en el lodo. La lluvia ha cesado y unos vecinos lo ayudan a empujar el auto sin percatarse del cadáver en el asiento. A unos metros de la casa, el vehículo vuelve a atascarse. Es casi medianoche. Decide dejar ahí el auto. Cuando está seguro que nadie lo ve, saca a Graciela, pero le gana el peso y se le cae al suelo. La cabeza se golpea. Su vestido se ensucia del lodo. La arrastra a la casa. Gregorio tiende en el suelo el cuerpo. Lo desnuda y limpia. Pasa sus dedos entre su cabello. Toca su piel blanca, fría, la contempla. Después de unos minutos, Goyo entra en pánico. Va al patio trasero de la casa. Da vueltas en círculos. Se toma la cabeza con las manos. La noche es húmeda. Toma una pala que está a la mano y comienza a cavar una fosa en el jardín. No le cuesta trabajo. La tierra está suelta. La pala golpea con algo debajo. No es una piedra. Es algo suave. Gregorio sabe lo que es. Ahí, donde va a enterrar el cuerpo de su amada Graciela, Goyo Cárdenas oculta los cadáveres de otras mujeres a las que ha estrangulado durante las últimas semanas. Para Wondery, yo soy Carlos Puch, y esto es escándalo mexicano. Es 1942 y en el mundo hay vientos de guerra. En mayo, el presidente Manuel Ávila Camacho ordena que México se sume en contra de Alemania, Italia y Japón, los países del eje que amenazan el orden mundial. México vive un periodo de crecimiento después de los turbulentos años de la revolución. La expropiación petrolera, decretada cuatro años antes por Lázaro Cárdenas, comienza a dar sus frutos a través de petróleos mexicanos, Pemex, cuyo sindicato da becas educativas a sus empleados. Uno de ellos es Gregorio el Goyo Cárdenas Hernández, Un joven nacido en Córdoba, Veracruz, en 1916, que trabaja como mecanógrafo de la petrolera e ingresa becado a la Escuela Nacional de Preparatoria de la UNAM, donde destaca por su inteligencia. Tengo muchos recuerdos de gente que vi colgada, muchos recuerdos recién ingresado a este penal de Cumberri. Gregorio Cárdenas era, en la superficie, un joven ejemplar, universitario, que se reveló como un monstruo, un loco, por el horror que causaron sus crímenes y los cadáveres enterrados en su patio. Su caso se convirtió en un escándalo alimentado por las autoridades y la prensa que explotaron a Goyo con morbo. Aparece en primeras planas, lo entrevistan, se difunden detalles de su vida. La nota roja tendrá en Goyo a una de sus leyendas. Goyo fascinará a fiscales, jueces y psiquiatras que debaten sobre la naturaleza del asesino. ¿Es un loco que se transforma en una bestia y mata con brutalidad? ¿O es un peligroso y astuto criminal que usa la locura para evadir la justicia? Con los homicidios cometidos entre agosto y septiembre de 1942, Gregorio pasa al imaginario popular como el primer asesino serial de mujeres. En un país feminicida como México, Goyo Cárdenas estaba destinado a convertirse en una estrella. Es imposible que un individuo esté totalmente internado dentro de otra cárcel en una prisión. Este es el primer episodio Mar del Norte. Es 1937. Gregorio Cárdenas es taquimecanógrafo en Pemex y la tarde de un sábado asiste a la segunda convención petrolera en un salón en la colonia Guerrero, en el centro de la Ciudad de México. Hay comida, tragos, música en vivo y baile. El Fiestón es patrocinado por el poderoso sindicato petrolero. Entre la multitud, Gregorio ve a una jovencita que le gusta. Se llama Sabina Lara González. Es menor de edad y está ahí invitada por unos amigos. Gregorio y Sabina platican, bailan. El flechazo es inmediato. Comienzan a verse. Las salidas a tomar café o al cine se convierten en encuentros íntimos. Unas semanas después, la joven le dice, Estoy embarazada. La familia de Sabina denuncia a Gregorio por estupro, pero desisten cuando acepta casarse con ella. La vida en común es una miseria. Sabina lo acusa de mal esposo, desobligado, pierden al niño. Él la llama liviana de costumbres, infiel. Gregorio comienza a engendrar odio hacia las mujeres. Las usa para el acto sexual y después le repugnan. Cuando se separan, él tramita el divorcio a espaldas de Sabina, dando algunas mordidas a las autoridades. Dos años después, Goyo recibe la beca de Pemex para hacer la prepa en la Escuela Central de México, en la Colonia San Rafael, y se dedica a estudiar. Ahí conoce a Graciela Arias Ábalos y construye poco a poco su amistad. Para 1941, a Goyo le autorizan su cambio a la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso. Su plan, estudiar química en la Universidad Nacional. Por esos días, Gregorio aún vive con su madre y sus hermanos en un departamento en la Colonia Guerrero. La mujer, de nombre Victoria Hernández, tuvo ocho hijos. El padre los dejó hace unos años. Goyo trabaja desde chico. Hizo la secundaria en Córdoba, Veracruz, y salió tan bueno en inglés y taquimecanografía que a los 17 años agarró un empleo de taquimecanógrafo bilingüe en ferrocarriles nacionales. Y luego, entra a compañía El Águila, que más tarde será Pemex. Goyo destaca en la prepa. Ha vivido más que sus compañeros que rondan los 20 años. Ha leído filosofía y literatura. Tiene su propio dinero y saca dieces y nueves. Da largas intervenciones en clase. Le gusta presumir lo que sabe y rebate las ideas de grandes pensadores. Algunos compañeros y maestros están maravillados con ese joven de lentes que habla con pasión. Otros lo menosprecian. ¡Es un barbero, hombre! ¡Es un hablador! Una tarde, en el viejo edificio de San Ildefonso, Gregorio ve a Graciela Arias Ábalos, su antigua compañera de la Escuela Central de México. ¡Graciela! ¡Gregorio! ¡Hola! Corre a saludarla. Ella también logró su cambio a la prepa de la UNAM. Gregorio no oculta sus nervios. Tartamudea un poco, se acomoda a los lentes, le traiciona el tic del ojo. Graciela siempre le ha gustado. Con el reencuentro empieza a cortejarla, la quiere de novia, le hace regalos, la invita a salir, la lleva a casa todos los días en su auto. Ella acepta, algo reacia. Es hija de una buena familia, no es fácil impresionarla. Y está dedicada a los estudios. Y aunque Goyo le cae bien, no es precisamente guapo. Pero Gregorio es bueno hablando, sabe enredar con las palabras y no soltará a Graciela. Es la madrugada del 3 de septiembre. Gregorio Cárdenas está en el jardín de su casa. Hace frío. Está cansado, sucio, algo mojado. Ha terminado de sepultar a Graciela. La despidió con un beso antes de cubrirla de tierra húmeda. Después se hincó a rezar. Gregorio tiene miedo, llora. No solo es Graciela. No solo es Graciela, también son las otras. Toma sus llaves. Da vueltas por la Alameda Central, Garibaldi, Tepito. Está amaneciendo cuando llega a la casa de Jorge Roldán, el calavera, en la colonia Guerrero. Gregorio está descompuesto. El tic del ojo no para. Su amigo está adormilado. ¿Estás bien? Es muy temprano. Se murió. Se murió. ¿Quién se murió? Graciela, se cayó. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se resbaló y se golpeó en la cabeza. Se murió. ¿Y dónde está? La enterré. ¿Cómo que la enterraste? ¿Por qué no fuiste a la delegación a denunciar? No sé, no sé, no sé. Lo hecho, hecho está. Los jóvenes caminan por algunas calles. El calavera promete no decir nada. Se despiden. Gregorio llega a casa de su madre con la ropa sucia. Mamá, tengo miedo. ¿Qué pasa, hijo? Cuéntame. No puedo, mamá. Igual me voy a Tampico. ¿Pero qué dices? Gregorio sufre una crisis nerviosa. habla en coherencias de irse de la ciudad. Voy a llamar al abogado. Él me va a ayudar. ¿Un abogado? ¿Pero qué hiciste? Gregorio entra a su habitación. Se cambia de ropa y busca su agenda. Sale a la calle a buscar una caseta telefónica. Conteste el abogado Eduardo Sandoval Obregón. Lo conoce de Pemex. Gregorio era su taquimecanógrafo. Licenciado, soy Gregorio Cárdenas. Me urge verlo. Pasó algo. ¿Qué pasa, chico? ¿Estás bien? Lo cita en su oficina. El abogado le guarda estima. Sabe que estudia becado en la universidad. Goyo llega deshecho. su ojo salta. Cuéntame, ¿qué pasó? La maté, la maté. ¿Qué dices? Gregorio se enreda, dice incoherencias. El abogado lo escucha incrédulo. El joven se para alterado. Comienza a gritar. ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! En su mano tiene un frasco con un polvo que intenta abrir para tomarlo. El abogado Sandoval Obregón lo detiene, forcejean. Al final, le quita el frasco. ¿Estás loco? ¿Pero qué haces? ¡La maté! ¡La maté! Gregorio llora. El abogado lo saca de su oficina y lo sube a su auto para dar unas vueltas por la ciudad. No sabe si creer al joven o si solo tiene un ataque nervioso. Lo lleva al despacho de un colega para que juntos estudien el caso. Cuéntale al licenciado lo que me dijiste, Gregorio. ¡La maté! Está en el patio con las otras. Los abogados se escuchan. Se miran entre sí. ¿Está loco o es un criminal? Le dan un consejo. Es mejor que se vaya de la ciudad o que se interne en una clínica psiquiátrica. Gregorio se va caminando a casa de su madre que lo recibe ansiosa. te vinieron a buscar unos policías y el papá de una muchacha. Les dije que ya no vives aquí, que yo nada más lavo tu ropa. Mamá, ayúdame. ¿Pero qué hiciste, hijo? Es la mañana del jueves 3 de septiembre de 1942. El abogado Manuel Arias Córdoba, papá de Graciela, está preocupado. La joven no llegó a la casa después de ir a la prepa. No es algo usual en ella, que es una chica tranquila y estudiosa. No tiene novio, aunque sale mucho con Gregorio, pero como amigos. Al papá no le agrada el joven y Graciela le ha dicho que comienza a incomodarla. Arias llama a algunos contactos. Le aconsejan denunciar. A las 10 de la mañana llega a la estación de policía. Vengo a reportar la desaparición de mi hija. Graciela llevaba un vestido verde, medias de color beige y un chaleco de ante guinda. La policía escribe. Salió de su casa para la escuela preparatoria en las calles de San Ildefonso y no regresó. Gracias a las influencias del papá de Graciela, que es abogado, el jefe del servicio secreto asigna al agente 104, María Dorantes, para investigar la desaparición de Graciela. La buscan en hospitales, sin éxito. Mi hija salía mucho con un amigo, Gregorio Cárdenas. Él la llevaba a diario a casa. Tal vez él sepa dónde está. La agente hace unas llamadas y consigue la dirección de la mamá de Gregorio Cárdenas. La mujer es escueta. Oculta bien que está mintiendo. Mi hijo ya no vive aquí, no lo veo. Nada más lavo la ropa. La mujer asegura que no sabe la dirección de su hijo. Logran sacarle que estudie en la Escuela de Ciencias Químicas en Tacuba. Y allá se dirigen la agente 104 y el papá de Graciela. En la universidad les informan que Gregorio suele llegar a las 3 y media de la tarde. La agente entrevista a varios alumnos sobre Goyo. Es estudioso, reservado. Solo tiene dos amigos, Jorge Roldán, le dicen el Calavera y Juan Antonio Rodríguez el Punto Negro. Él vive cerca. Van a buscar a Punto Negro, pero ya no vive ahí. Les dan otra dirección en la zona y después de algunas vueltas lo encuentran. ¡Ah, caray! Es cierto, no lo he visto. Nunca falta la escuela. Es muy cumplido. El joven nos lleva al domicilio, Mar del Norte número 20, a unas cuadras de la Escuela de Ciencias Químicas. La casa está al fondo de una cerrada sin pavimentar. Nada. Preguntan a los vecinos. Lo vieron la noche anterior cuando se atascó su auto en el lodo. Desesperado, el papá de Graciela rompe un vidrio y entra a la casa. El abogado señala un pañuelo, un espejo y otras cosas que están en una mesa. ¡Fue ese cabrón! ¡Ese cabrón la tiene! La agente 104 toma las cosas de Graciela. Ninguno se asoma al jardín. Cierran la casa y regresan a la Escuela de Ciencias Químicas a buscar a Gregorio. Pero solo dan con Jorge Roldán. Entienden por qué lo apodan el calavera. Es flaco, alto, pálido. Se pone nervioso al ver a la policía y al padre de Graciela. ¿Has visto a Gregorio? ¿Sabes si Graciela está con él? Este, no, no los he visto. Yo no sé nada. El calavera no sabe mentir. La agente 104 lo detiene junto con el punto negro. Lo sube a su patrulla y todos van hacia la casa de la familia Arias Ábalos. Necesita confirmar que las pertenencias halladas en la casa de Gregorio sean de la joven. Sí, todo eso es de Graciela. Dice una hermanita al ver el espejo y el pañuelo. ¿Está segura? ¿Ella está bien? ¿Le pasó algo? Con la certeza de que Gregorio está detrás de la desaparición de Graciela, la agente 104 va otra vez a la casa de su madre a preguntar por el joven. La señora se tuerce las manos con esas angustias que las madres sienten cuando sus hijos están en problemas. se volvió loco mi hijo está loco no sé qué le pasa ¿lo ha visto? ¿dónde está? La madre de Gregorio confiesa su hijo está internado en un hospital psiquiátrico ella misma lo ingresó esa tarde. Es la noche del jueves 3 de septiembre de 1942 La agente 104 del servicio secreto María Dorantes y el papá de Graciela manejan a toda velocidad hacia el sanatorio del doctor Oneto Barenque en la zona de Tacubaya donde está Gregorio Cárdenas. Hablan con los doctores les explican que hay una joven desaparecida les permiten ingresar al cuarto donde reposa Goyo En cuanto vea al papá de Graciela el joven se pone pálido evita mirarlo ¿has visto a Graciela? ¿sabes dónde está? Pregunta a la agente ¿dónde está mi hija? cabrón responde exige el papá Gregorio mira al techo hace que no oye que la virgen le habla se sume en el mutismo ignora a la gente y al papá de Graciela no pueden sacarle ni una palabra desisten pero saben que oculta algo se está haciendo el loco dice la gente claro que se está haciendo loco es casi medianoche no pueden conseguir un orden de arresto a esa hora pero logran que el sanatorio firme un oficio para que Gregorio Cárdenas no pise la calle es la mañana del viernes 4 de septiembre de 1942 el servicio secreto tiene un plan dos agentes mujeres ingresarán al sanatorio y se disfrazarán de enfermeras para obtener la confesión de Gregorio la gente 104 recibe la orden de seguir buscando a Graciela en hospitales la acompaña el papá de la chica no la encuentran en la morgue vuelven a la prepa una vendedora les da información vino por ella el muchacho el de siempre la estaba esperando y le reclamó porque se tardaba en salir se fueron en su auto en el sanatorio las dos agentes del servicio secreto explican su plan al director les dan los uniformes blancos de enfermeras se recogen el cabello y se colocan las cofias entran a la habitación de Gregorio le preguntan cómo se siente qué lo llevó ahí pero ocurre lo mismo Gregorio mira al techo se hace el que no oye se refugia en el mutismo las agentes desisten hablan con la agente 104 estamos raros ¿no? es un loco muy tranquilo se hace el loco esa tarde el papá de Graciela presenta un nuevo reporte ya no por la desaparición sino por lo que le haya pasado a su hija y señala como responsable a Gregorio es la tarde del sábado 5 de septiembre de 1942 el agente 35 del servicio secreto José Acosta recibe la orden de investigar la desaparición de Graciela como si fuera un crimen el agente va a la casa de la mamá de Gregorio les pide las llaves de Mar del Norte 20 la familia las entrega y acompañan al policía cuando llegan al domicilio una vecina se les acerca huele muy feo desde hace unos días del jardín salen unas moscas grandes azul con verde como panteoneras otra vecina se une yo vivo al lado y me subí a la azotea a atender la ropa me asomé al jardín y vi la tierra revuelta huele muy mal el agente 35 decide entrar a la casa e inspeccionarla una habitación es el estudio donde hay un escritorio con máquina de escribir silla y libreros otro cuarto es el laboratorio tubos de ensayo probetas frascos con químicos ocupan el espacio en el dormitorio hay ropa tirada y un catre viejo con una colchoneta la cocina y los baños son pequeños al fondo el jardín ahí va el agente a costa las moscas verdes azules le pasan zumbando por la cara algo apesta se tapa la nariz hay una pala tirada plantas arrancadas mira la tierra está suelta alcanza a ver un pie saliendo de la tierra lo jala sale el resto de una pierna la otra es Graciela piensa remueve un poco más se horroriza cuando ve que hay otro par de piernas bajo la tierra es la mañana del 6 de septiembre de 1942 el doctor Oneto Varenque director del sanatorio psiquiátrico donde está internado Gregorio Cárdenas toma una decisión él mismo va a interrogar al joven necesita saber si es un paciente o un criminal que finge locura el doctor prepara una inyección acostado en una cama de hospital Goyo mira el techo te voy a poner esto ¿qué es? te va a hacer bien anda el doctor Oneto Varenque entierra la aguja en la piel de Gregorio e inyecta hasta la última gota le acaba de dar pentotal sódico el suero de la verdad una droga que altera el sistema nervioso y derriba cualquier resistencia por lo que es usada para extraer confesiones cuéntame qué hiciste cuéntame qué pasó las ahorqué las enterré en el patio ¿a quién es? ¿cuándo? el doctor apunta todo no deja pasar ningún detalle Gregorio habla y habla da detalles de Graciela de otras mujeres todas están en su jardín el doctor lo sabía Gregorio no está loco con la confesión el doctor Oneto Varenque llama al servicio secreto para que detengan al joven cuando la policía llega el joven se resiste amenaza cuidado tiene algo en la mano no me toquen me voy a volver invisible está loco Gregorio es sometido por los policías les dice que tiene en su poder un químico que lo puede volver invisible abre el puño y muestra el objeto mágico son unos pedazos de gis Gregorio es subido una patrulla e ingresa a una celda en la sexta delegación cerca de la Alameda Central de la Alameda Central de la Alameda Central es la mañana del 7 de septiembre de 1942 a la casa de Mar del Norte número 20 llegan bomberos peritos y policías con traje y sombrero para exhumar los cadáveres alrededor de la casa hay un tumulto decenas cientos de mujeres niños hombres jóvenes la noticia de que hay cuerpos enterrados en el jardín ha corrido entre los vecinos también a reporteros fotógrafos todos luchan por tener el mejor ángulo en el interior de la casa comienzan los trabajos de exhumación primero sacan el cuerpo de Graciela que Gregorio no enterró bien está desnuda envuelta en una colcha después desentierran el segundo cuerpo cayó el agente 35 los peritos toman fotos siguen excavando cuando encuentran otro cadáver son tres grita un policía hay otro cuerpo vocifera a alguien desde una azotea la multitud grita asombrada los peritos y la policía no dan crédito comienza a atardecer cuando sacan los cuerpos en camillas cubiertos por sábanas para meterlos a una ambulancia la gente se arremolina cientos de personas que desean ver de cerca el horror es el inicio de una historia de terror en la ciudad de México esa misma tarde después de la exhumación Gregorio Cárdenas es interrogado por el agente 35 del servicio secreto José Acosta quien halló la fosa clandestina Gregorio luce débil atemorizado el agente se queda sin palabras hay una cuarta víctima y no la han encontrado durante la inspección del jardín el servicio secreto ordena exhumarlo al día siguiente el agente continúa el interrogatorio al homicida necesita saber quiénes son las mujeres enterradas en el jardín Gregorio Cárdenas inicia el relato de sus crímenes el agente 35 prende un cigarrillo sentado frente a él está Gregorio Cárdenas cabizbajo maltrecho como si le hubieran caído decenas de años encima en una mesa contigua un hombre golpea las teclas de la máquina de escribir cuéntanos Gregorio cómo empezó todo le dice el agente 35 el taquimecanógrafo escribe en mayúsculas caso número 1 Gregorio habla con voz baja pausada eran inicios de agosto iba en mi auto cuando vi a una de esas mujeres galantes ya sabe de las que venden caricias el agente mira en silencio a Gregorio lo deja hablar detuve el auto invité a una a subir agarramos hacia Mar del Norte 20 entramos a la casa movimos mi catra en laboratorio porque mi cuarto es frío y estuvimos sentados un rato platicando ¿de qué hablaban? me preguntó si era doctor o por qué laboratorio le dije que estudiaba ciencias químicas ella se acostó en la cama yo me desnudé se alzó el vestido vi que no traía pantaleta estuvimos un rato y acabamos nos empezamos a vestir ella caminó hacia la biblioteca cuando vi que se agachó a atarse una zapatilla sentí que la sangre me hervía en las venas sentí odio repugnancia me lancé hacia ella agarré lo que encontré a la mano y se lo pasé por el cuello sentí asco asco del sexo de ella la apreté hasta que dejó de respirar Gregorio respira rápido aprieta las manos y los ojos como si quisiera olvidar me salí del patio me quedé ahí un rato ya seguí ahí tirada salí a la calle a caminar a pensar y se me ocurrió enterrarla en el jardín como no tenía con qué hacer la fosa esperó a que amaneciera para pedir prestado una pala a un vecino cavó el hoyo desnudó a la mujer ató sus piernas y manos por la espalda y la sepultó ¿y después qué hiciste? fue una iglesia a rezar el taquimecanógrafo registra caso número dos unos días después estaba en casa de mi mamá eran las 11 de la noche y como estuve estudiando todo el día salí por un café para distraerme sentí deseos de estar con una mujer y fui en el auto a buscar una cuenta que salieron del centro y agarraron camino a Tacuba entraron a la casa a medianoche y fueron directo a la cama cuando acabamos ella fue al baño a asearse yo le llevé una cubeta con agua y en eso volví a sentir el odio el asco como sentí con la primera agarré lo que tenía en la mano una toalla o algo y se lo pasé por el cuello Gregorio cuenta que dejó el cuerpo en el piso y salió a la calle a caminar después de varios minutos volvió y repitió el ritual en el jardín después me fui a casa de mi madre y dormí mucho muchas horas y después fui a la iglesia necesitaba pedir perdón porque no hallaba paz el agente 35 hace una pausa para limpiar el cenicero que se ha llenado de colillas y buscar un café necesito un respiro le intriga la bestia en que Gregorio dice transformarse caso número 3 el sábado 29 de agosto fui a dejar a Graciela a su casa eran como las 9 y media de la noche fui a buscar a una mujer por reforma se subió una me dijo es usted muy simpático fuimos a mi casa platicaba mucho se reía me dijo que tenía un hijo cuando llegaron a la casa relata Goyo pasaron directo a la recámara a tener el sexo pactado por unos cuantos pesos nos estábamos vistiendo y volví a sentir lo mismo un germen algo no sé qué la vi agarré un cordón que estaba ahí tirado se lo quiso quitar pero estaba ya hecho una fiera no señor déjeme me decía las teclas no dejan de golpear el papel hice lo mismo que con las anteriores la enterré en el jardín y después anduve manejando un rato y fui a casa de mi madre me acosté pero no pude dormir sentía que algo me acechaba tenía miedo mucho miedo pedía perdón por mis actos y después mataste a Graciela Gregorio se derrumba llora los lentes le cuelgan a la mitad de la nariz el taquimecanógrafo escribe cuarto caso Gregorio comienza su relato su historia con Graciela como se conocieron en la prepa cuando se reencuentran en San Ildefonso su amistad las salidas él la cortejaba ella se resistía hasta el 2 de septiembre cuando la recogió de la escuela la estranguló en su auto y la enterró en el jardín junto con las 3 trabajadoras sexuales que había matado José los me enloquecieron la bestia se apoderó de mí jalé un cordón y se lo pasé por el cuello gritó pidió auxilio jalé con mis dos brazos Gregorio se derrumba llora está despeinado sin fuerzas no sabía qué hacer había matado a la mujer que amaba a toda mi ilusión la mañana del 8 de septiembre de 1942 los crímenes de Goyo Cárdenas ocupan las primeras planas de los diarios y horrorizan a la sociedad él un estudiante universitario ejemplar tenía un cementerio clandestino en su jardín la prensa el nacional el universal todos los diarios muestran fotos de los cadáveres y del homicida en las noticias lo apodan el chacal o la bestia pero Goyo será recordado con un sobrenombre el estrangulador de Tacuba muchas gracias por escucharnos sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios lo puedes hacer a través de Amazon Music Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime descarga ahora la app Amazon Music suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano Goyo Cárdenas divide a la justicia y a la psiquiatría es un loco o un criminal pasará cinco años en el manicomio de la Castañeda donde se le permitirá recibir visitas y tendrá un trato preferencial por parte del personal médico hasta que un día decide escapar del manicomio no podemos saber si las conversaciones sucedieron exactamente como las contamos en este episodio todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura el guión de Rafael Cabrera está basado en el expediente de Gregorio Cárdenas en los archivos históricos de la Ciudad de México de la Secretaría de Salud Federal y de la Universidad Nacional Autónoma de México en el libro Memorias de un loco anormal el caso de Goyo Cárdenas de Andrés Ríos Molina se consultó a la hembroteca del UNAM el archivo de la revista Proceso y diversos artículos académicos Escándalo Mexicano es una serie producida por puro contenido y así como suena Carlos Puch yo soy quien la conduce Gisely Barra es la productora ejecutiva esta temporada de Escándalo Mexicano está escrita por Rafael Cabrera y editada por María Scherer Galia García para Fox y Salvador Camarena Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares Producción Carlota Aparicio Los productores ejecutivos son Sarah Barrett Morgan Jones y Marshall Louis de Wanderer de Wanderer de Wanderer de Wanderer Aparicio 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 Gracias.